¿Tú quieres ser presidente de la república? Lo he pensado Mira que modesto es, lo he pensado, como que es una cosa hacia él Hey hermano, que bueno verte ¿Tú tranquilos? ¿Todo bien? Dígame, ¿cómo está la cosa? Muy bien, ¿y usted? Qué bueno ¿Entienden ustedes que el cambio que anunciaba el Partido Revolucionario Moderno no se ha visto en el país? Por eso debe volver, John Elf para ganar Bueno, entiendo que la fuerza del pueblo está construyendo una alternativa real en este momento Los problemas más acuciantes y más urgentes de nuestro país no están siendo debidamente atendidos y pienso que la experiencia y la capacidad de quien dirige la fuerza del pueblo el doctor Leonel Fernández en este momento tiene los planes necesarios para que la República Dominicana pueda continuar avanzando Gracias ¡Hasta la paz! ¡Loridgeamos! Y muchas veces en Marquilla ¡He llegado a ver ¡Gracias! 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 Az60 de Macurís nada, ha prometido ha prometido la entrada de la domanda ahí nada, este gobierno lo que promete se convierte en muchipulma nomás y por eso el pueblo dice que es un gobierno de mucha fuma y poco de chavalante en Baitoa en La Canela en Puñal en la provincia de Santiago en San Francisco en La Vega, en Moca en Bonao, en la República Dominicana, fuerza del pueblo con la fuerza del pueblo venceremos Buenas noches Omar, bienvenido, ¿cómo estás tú? Bueno, muchísimas gracias Catherine por la invitación me da mucho gusto estar aquí contigo y con los televidentes ¿Tú sientes que tú eres honesto? Bueno, me considero honesto, claro Es que es una pregunta complicada Como te pregunto si eres honesto hay una pregunta que a mí me gusta hacerle a todos los que están empezando en política aunque tú ya tienes un tiempo ¿Tú quieres ser presidente de la República? Lo he pensado Mira que modesto, lo he pensado como que es una cosa así aérea ¿En serio? O sea, ¿eso es una carrera planteada para ti? A ver, o sea Dime Siendo muy honesto Siendo muy honesto Por supuesto que lo he pensado Más de una vez Claro Desde que lo consulto con mi almohada hasta en la ducha hasta desayunando en momentos distintos del día no todos los días evidentemente pero como que no he aferrado a eso porque al final puede ser o no y yo creo que cuando uno se obsesiona con las cosas sea en eso o lo que sea en la vida entonces uno siente como que tu vida ha perdido sentido cuando no se te da y yo creo que se te cierra una puerta y se te abren otras Yo hoy soy diputado muy concentrado en ser diputado y nada más Yo creo que el momento llegará de yo entender finalmente qué voy a hacer cuál será el próximo paso Yo no estoy solo en la competencia hay mucho en la oferta electoral en otros partidos políticos gente muy talentosa en todos los partidos también Entonces bueno nada yo creo que hay gente como que siente que el mundo se le acabó cuando no llega a ser lo que lo que en su momento se imaginó que iba a ser ¿Qué me gustaría ser presidente? Bueno yo creo que sea una gran bendición que los dominicanos que estamos en política en política llegue a serlo pero entendiendo que si no la voluntad de Dios no lo seré y no pasa nada ojalá que quien sea y no yo lo haga mejor de lo que yo lo hubiese hecho si fuera presidente ¿A qué estás dispuesto a hacer para ser presidente? Yo soy de los que creo que es tan importante que la gente sepa lo que uno está dispuesto a hacer como lo que uno también no está dispuesto a hacer y yo te diría que algo que yo no estoy dispuesto a hacer es renunciar a mis principios y mis valores el día que yo renuncie a hacer lo que yo genuinamente soy para convertirme en algo que yo creo que el electorado quiere mejor dejo la política porque eso no lo me es ¿Qué es lo más lejos que tú has llegado con un proyecto? Mi primer proyecto de ley que fue el que regula la transición gubernamental logré que se aprobara en la Cámara de Diputados hasta me di en el pecho el día que eso pasó llegó al Senado y lamentablemente perimió pero bueno, al menos logré mira, tengo como esas rayas ahí O sea, que tú sabías que había que tener trabajo político tú sabías que había que tener alianzas tú sabías que había que tener preparación pero quizás no sabías que había que revestirse de suma paciencia Quizás no tenía, vamos a decir, como el contexto completo o sea, yo imaginaba, uno escuchaba pero no es lo mismo uno siempre dice bueno, yo voy a José ahí adentro para que lo saquen el proyecto y luego te das cuenta que no es tan así que no es tan fácil Ahora, me gustaría tener tu diagnóstico en este momento una vez que han pasado tres años también casi del gobierno del presidente Abinader ¿Qué crees tú? de este gobierno y lo que falta Si paso balance sobre este gobierno y aún en mi rol de opositor tengo que saber ser equilibrado pienso que la oposición debe ser racional debe ser lógica no es oponerme por no ponerme porque no es en contra del gobierno es a favor del país y ahí podría yo destacar como cosas positivas por ejemplo hay respeto a las instituciones eso yo lo noto en este gobierno siento un cierto nivel sobre todo ha habido un intento notable de que haya una justicia independiente en la República Dominicana he visto esfuerzos en ese sentido siento que el crecimiento del turismo es algo a destacar pienso que se respeta la democracia la democracia es algo que está en constante construcción sin embargo siento que aquí la democracia se respeta y el presidente Abinader es un abanderado de ellos debo reconocerlo sin embargo diría que de los retos más complejos que tiene este gobierno es que no ha logrado dar como pie con bola con ejecuciones no siento como que haya nada palpable que uno pueda diríamos reconocer que haya alguna obra de impacto directo a la sociedad no la veo en algún momento tú dices que estás construyendo una nueva historia ese no es el eslogan tuyo una historia nueva y mejor una historia nueva y mejor y hablemos un poco de esa historia esa historia que te ha acompañado desde niño un hombre que ha sido una figura para ti sin duda tu padre ha sido presidente de la república en tres oportunidades ¿cómo adviertes que tienes esa vena? decidiste estudiar derecho pero has podido dedicarte al ejercicio privado por ejemplo si cosas raras a mi la política no siempre me gustó no siempre fue de mi interés yo si recuerdo haber participado en muchas ocasiones en temas muy puntuales acompañando al viejo sobre todo pero nunca tuve diríamos no estaba en mi radar participar en política de manera tan activa y mucho menos aspirar un cargo electivo ahora para el 2020 yo estaba en mi ejercicio privado estaba en la oficina de abogados muy envuelto en esas cosas pero fue por allí como por el 2019 cuando siento que se dio como esa transición en mi vida y entendí que no podía ser indiferente ante lo que pasaba en la sociedad en mi país y fue ahí como que entendí tú sabes que yo tengo que participar de manera más activa pero esa no fue una conversación en casa para nada no de verdad te lo confieso o sea no fue que en algún momento dijeron nosotros vamos a trabajar juntos Omar digo tu papá no te lo hubiese dicho así te hubiese dicho Omar vamos a trabajar juntos con el respeto el señor pero es así no la verdad es que no él sí claro se sintió contento y orgulloso de que su hijo participase en esas cosas pero nunca me nunca fue que me lo solicitó de hecho fíjate cuando nos vamos del PLD y estamos en conversaciones para abrir la fuerza del pueblo recuerdo que cuando se hablaba de las posibles candidaturas y finalmente cuando se logra discutir que yo seré candidato aquí de esta circunscripción él me preguntó un día me dijo tú estás seguro de lo que tú te estás metiendo o sea tú estás seguro que es política que tú quieres estar exacto porque esto es bravo esto requiere de mucha disciplina o sea que todavía hay él no fue que sembró la duda en mí pero me puso a cuestionarme me hizo preguntarme realmente esto es lo que quiero sí entonces no él quizás de manera indirecta se incidió porque fue lo que vi toda la vida pero la verdad que nunca fue de mi interés sino hasta hace unos cuatro años aproximadamente voy a irme un chin a lo personal un chin nada más ya yo te pregunté que si tú le tocas guitarra a las enamoradas me has dicho que no que la vas a desempolvar que ahora estás en piano pero pero mucha gente se pregunta porque incluso tú dijiste que tú necesitabas a alguien que te diera paz y tranquilidad todavía estás buscando un poco de paz y tranquilidad ¿es eso lo que tú buscas en una pareja? entre otras cosas pero claro esas son dos importantes sí pero eso no está no están ni asomándose por ahí no hay pareja todavía no mi corazón está muy disponible en este momento está libre ¿qué te preocupa en este momento de tu país? al margen de lo que me has dicho hoy cosas que tú sientas intranquilidad real cuando tú te vas a la cama a dormir y dices o sea esto hoy me ha marcado ¿qué te preocupa? te diría que bueno distintas cosas pero si algo yo he dicho wow eso es fuerte es el hambre y yo he podido constatar que todavía hoy en pelo en el siglo XXI 2023 hay hogares que no tienen no las tres calientes aseguradas no tienen una asegurada y cuando tú ves que ya no son solamente adultos en la casa sino que niños también están en una condición en que pregunta mamá papá ¿qué habrá de comer hoy? y yo estaba ahí y que la respuesta no fue una respuesta tú sabes con certeza si no ya veremos wow son como de las cosas que tú dices y eso existe y eso está presente y es de las cosas que uno intenta marcar la diferencia y lograr que que no exista esa condición en la República Dominicana el agua no nos está llegando estamos pasando una situación difícil no hay agua para bañarse para necesidades básicas no hay agua para limpiar eso es algo vital para la higiene ¿qué es la ganas? yo no sé que así no va a llegar lejos gracias no va a llegar lejos un buen montaje este es un caos con el agua aquí en el kilómetro 7 de la carretera Sánchez no hay agua más de tres meses que no llega el agua es un caos totalmente cuando llega es un poquito y se va de una vez hay mucha gente sin agua vemos que hay una casa muy fuerte estamos secos en este barrio en el kilómetro 7 no tenemos agua queremos agua que no tenemos ni para cepillarnos ni para bañarnos ni para nada ni para cocinar tenemos que estar cocinados con agua de botellón y bañándonos y el agua está a 50 pesos cada botellón de agua por favor el agua es vida y sin agua no tenemos vida que tengan compasión de nosotros no tiene seguridad nos sentimos y suiego y sualentemente que la droga temporal y suave y usted que la droga